Música Amén hermano, les saludamos en el amor del Señor, vamos a entonar el himno número 204, aunque soy pequeño. Música Sabes sí, y cuando pienso y siento, o no se ve de allí, me mira cada instante, lo que hago bien o mal, pues todo está delante, desojo paternal. Música